¿Qué es la rehabilitación del paseo? ¿Qué es la rehabilitación del paseo? El sector sanitario porque nos curaba de los dolores físicos, la cultura y desde luego la música nos cura y sobre todo nos reanima en lo que tiene que ver con los dolores de los afectos, de las esperanzas y de las ilusiones, con los dolores del corazón. ¡Gracias!